Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Carloni y hoy, hoy quiero hablarte de estrés positivo y estrés negativo. Pero ¿cómo? ¿Existe también el estrés positivo? Bueno, quédate hasta el final del video y lo descubrirá. Hasta después. Sí, es así. Existe el estrés positivo. Pero ¿qué es? Bueno, el estrés positivo es cuando tú tienes que llevar adelante un proyecto, así que te sientes muy ilusionado y va a sentirte con más energía, tienes más creatividad, eres más fácil y así que puedes hacer muchas más cosas. Pero existe también el estrés negativo. ¿Y qué es esto? Bueno, es cuando tú te sientes el bajón, cuando no tienes ganas de hacer nada, cuando te parece que todo el mundo es mejor que tú, cuando te parece que no merece nada, cuando ves todo oscuro. Y cuando te sientes así, vas a vivir muy, muy mal. Y no puedes saber cómo cambiar, cómo reaccionar. Así que tienes que bajar este nivel de estrés negativo. ¿Y cómo? ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, primero lo que puedes hacer es aquí en tu cabeza. Quiere decir que tienes que pensar diferente. Porque cuando estás en estrés negativo, tú piensas que esta situación o este problema que te encuentras es imposible. Y si tú piensas en tu cabeza que es imposible, no lo vas a resolver. No puedes salir de allí. Así que tienes que cambiar en tu cabeza y decir, no, no es imposible. Es difícil, pero no imposible. Así que va a cambiar. Porque algo que es difícil se puede resolver. Algo que es imposible no se puede resolver. Bueno, el segundo punto, el segundo punto que puede hacer es crear una colaboración. Juntarte con otra persona que también siente lo mismo, que también está en tu situación. O alguien que te comprenda, alguien que te apoya. Porque así no te siente sola. Y si no te siente sola, puede ir adelante. Y bueno, el tercer punto que quiero decirte es que puede crear un proyecto. Un proyecto que te da mucha ilusión. Que cuando piensa que puede alcanzar este proyecto, te va a decir, wow, como puede ser mi vida si hago esto. Como puede cambiar mi vida. Como puedo cambiar yo. Si tú tienes algo que alcanzar, que te guste de verdad. Bueno, así va a transformar el estrés negativo en estrés positivo. Así que de verdad intenta bajar este nivel de estrés negativo porque te va a afectar muchísimo en tu vida. Bueno, espero que de verdad este video te haya gustado y que te ayude. Y si es así, te pido de compartir este video con tus amigos para poder ayudar ellos también. Así que tomación y nos vemos el viernes. Hasta luego.